Hoy es un día especial para nosotros, o sea, hoy empezamos, mañana es 17 del día nuestro. Festejamos, porque es un día, digamos, un día que lo merecemos, por el trabajo que hacemos día a día en terreno, llegando a la familia. Bueno, es un día bastante especial seguramente para ustedes, pero ¿se tiene el reconocimiento que se necesita o falta un poco más? Nos falta un poco más, o sea, el reconocimiento, el nuestro creo que es más que nada el de la gente a la que llegamos nosotros. Sobre todo el tema de lo que ha sido la pandemia y el trabajo reforzado que han tenido ustedes, ¿no? Sí, hemos estado haciendo un seguimiento, un control de todo este paciente que tuvo COVID, estuvieron todos, como se dice, al pie del cañón, y hay varios chicos que han entrado con este del COVID, y se lo tienen bien merecido porque pusieron el pecho ante todo. Actualmente, ¿cuál es la situación del agente sanitario? Y no sé cómo te... hasta el momento, o sea, nosotros, yo vengo ya hace años trabajando, y para nosotros, a nivel provincial, creería que nos falta un poco más que sea reconocida la labor nuestra. Y acá, a nivel hospitalaria, al menos tenemos el apoyo de nuestra jefa, que es la licenciada Virginia Aguilar y de algunos profesionales. ¿Qué es lo que necesitaría, por lo menos, el aspecto provincial, como lo menciona él, para que tengan un reconocimiento valedero y verdaderamente por el trabajo y el esfuerzo que realizan día a día? Sí, más que nada que seamos reconocidos, o sea, por nuestro trabajo, ¿sí? O sea, no solamente porque tenemos que hacer números y números, presentar números, carpetas, que seamos reconocidos por lo que somos, por el trabajo que hacemos, llevando las vacunas al domicilio, no solamente el de calendario, sino también el de COVID. Que lo hacemos sí o sí, creo que la mayoría de mis compañeros lo están haciendo. Seguramente ahora el reconocimiento por lo que están, por lo que se han sumado en este último tiempo, y por lo que ha sido la pandemia, que lamentablemente ya no están, seguramente es el reconocimiento para ellos mucho mayor. Y sí, ahora volvemos de nuevo, creo que volveremos, como dijo el gobernador, volvemos de nuevo a usar el barbijo, y creería que si sigue así la gente, sin tomar conciencia, volveremos a usar los barbijos y hacer el, como se dice, el aislamiento. Por el momento, de cierta manera, a festejar. Sí, hoy empezamos a festejar y esta noche en la cena que hace el hospital, terminamos de festejar nuestro día. ¡Gracias!